¿Quién es? Soy yo, señorita ¿Y quién es yo? El general José Juan Reyes ¿Y qué quiere usted aquí? Vengo a hablar con su papá, señorita ¿De qué quiere hablar? Y también quisiera hablar con... En esta casa no tiene usted que hablar con nadie ¡Váyase y no siga molestando! ¿Cómo ha tenido el descaro de venir a mi casa? Además, le prohiba hasta que pase por mi ¿Cree usted un artista irresistible o qué? Yo vine a hablar con su papá, señorita Y no con usted ¿Pero qué me entiende usted? Ya le dije que se vaya Además, usted es un ridículo Un payo Un grosero Un roba bata Sambo Chango de chulo Mantenido Lástima de ropa Además, usted es muy fero Payaso ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sordo? No ¿No oyó nada? No 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 lo oí No 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 Gracias por ver el video.